¿Qué es la violencia? De que se resuelvan los problemas de barrio, se resuelvan los problemas para no enfrentar más violencia y que las obras que se estén dando, bueno, que se ejecuten en nombre de Santa Cruz, en nombre de nuestra patria, en nombre de Bolivia, háganlo por bien de los ciudadanos, por bien de los derechos que tenemos todos. Porque la Asamblea de Permanente de Derecho Humano lo único que quiere es de que las autoridades cumplan lo prometido. La promesa está dada. Esperemos que las autoridades respondan. Yo creo que en la otra semana vamos a tener respuesta porque tenemos que visitar a las autoridades principales, muy especialmente al alcalde municipal.